Gracias a ustedes por acompañarnos. Quiero aclarar que no estaba preparado todo esto para la prensa. Hicimos una excepción por todo este tema de los protocolos. Así que bueno, ustedes van a poder transmitir a la comunidad y a sus oyentes y a sus personas que lo van a ver sobre esta actividad. Así que quiero aclararle para que no haya problema con respecto a esta circunstancia que nos está pasando que obviamente todos comprenderán por el tema de los protocolos. Bueno, pero desde ya muy agradecida por la llegada del doctor Laurito y agradecerle a la CARU a través de él por este aporte. Hoy nos están entregando un invernadero que para nosotros va a significar un mejor lugar de trabajo para la gente que se desempeña en el vivero y la producción que nosotros vamos a poder desarrollar para poder entregar, como venimos haciendo, a las escuelas, a las instituciones y bueno, para reforestar acá adentro del parque también. Como saben, siempre hay mucha demanda y bueno, creo que vamos a poder en este desafío 2020 poder hacerlo mejor. Y bueno, ya agradecerlo nuevamente y bueno, a ustedes. Quiero agradecerle muy especialmente a la señora Intendenta de este Parque Nacional El Palmar. ¿Cuántos son? ¿35 parques? ¿Cuántos en el país? No, ya pasamos 40. Pasamos 40, bueno. Sí, ya son más de 40. Decir que para nosotros este es un parque que nos llena de orgullo. Y como bien señalabas, continuar con una acción que ya lleva mucho tiempo y muchos recambios de autoridades. Quiere decir que esta es una política que la Comisión Administrativa del Río Uruguay lleva adelante y que en este caso tiene un vínculo que se va continuando con el parque y que tiene que ver con apoyar lo que es la gestión de estas 8.200 hectáreas que nos llenan de orgullo y que bueno, en su momento ya hace 50 años se decidió expropiar para que sea lo que es hoy, algo más de 50 años. En este caso, como bien lo decía la Intendenta, la donación decidida ya por 2018, pero en algo que arrancó en el año 2009 y que insisto, se continuó con las diferentes sucesiones de autoridades que tiene que ver con la donación de un invernadero de 180 metros cuadrados, con una altura de más de 5 metros, así que nosotros suponemos que va a ser útil. Para esto que tiene que ver con lo autóctono, con lo nativo y con esta decisión que tiene el parque y felicitarla de que todo lo que se produce también termine en lugares como son escuelas, que termine en localidades de la zona, así que nosotros desde ese lugar creo que CARU tiene, debe y estamos contentos de apoyar, de tener este vínculo con las instituciones, en este caso con el parque. Y agradecerle la presencia del administrador nacional de parques nacionales, que por video, el ingeniero agrónomo Jorge Soma, nos ha acompañado, agradecerle este gesto. Y bueno, esperemos que renovemos, pandemia mediante, renovemos nuestra presencia. El vivero se formó en el 2000, es decir que fue creciendo y con el aporte de la CARU, obviamente fue facilitando ya sea el riego que no teníamos, el riego automático, que eso permitió poder producir más. Y esto es las condiciones de trabajo para el personal que trabaja, Martín Geni, que es el paisajista, Silvina Brosar, que es la viverista, que son las manos que llevaron a cabo todo esto. Y hoy día, con este espacio, porque hoy día, si no estarían trabajando bajo la lluvia, no podrían trabajar y con este invernadero nos da esa factibilidad. 9 por 20. Imagínense que es una belleza. ¿Cuántos plantines se generan en el... 4.000, 4.000 plantines que nosotros generamos por año y que vamos donando y renovando. Y lo que nos va a permitir es tener unas plantas mayores, digamos, porque ahora por la capacidad no teníamos para poder tener los espacios. Así que vamos a entregar plantas más grandes que a veces nos piden. Bueno, no, son plantines. Bueno, totalmente, totalmente. Así que bueno, nosotros felices realmente. Y si dentro del marco del convenio también está previsto una colaboración de una persona para que nos ayude y bueno, ya estamos en ese camino. Y así que bueno, vamos a mejorar aún más este desafío. Exacto. Intendente, aprovecho la visita. La situación del parque, la pandemia, bueno, entiendo que han presentado todos los protocolos. Está a la espera de una aprobación, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros ya terminamos el borrador aprobado por Buenos Aires. Digamos, el borrador lo estamos compartiendo con la gente de la provincia de Turismo, que son los que se encargan de los protocolos de la provincia. Es decir, que ahora formalmente ya en esta semana se va a presentar y una vez que esté aprobado vamos a hacer una apertura, pero solamente para la localidad de Uajay, en una primera etapa, fines de semana, con un cupo, digamos, que van a tener que hacer una reserva. Y la segunda etapa va a ser el departamento Colón. Todo esto es condicionado a cómo se desarrolle la pandemia. ¿No hay fecha todavía? No hay fecha. Pero obviamente que cuando esto se dé, por los medios vamos a comunicar y aparte, como tienen que hacer las reservas, por más que sea Uajay, va a haber un celular donde van a hacer el registro. Va a haber todo un protocolo, porque nosotros vamos a tener que cumplir una serie de protocolos que ya están establecidos. Y bueno, esperemos poder hacerlo a corto plazo, porque obviamente que hay una demanda, una necesidad de la comunidad, pero nosotros venimos cumpliendo todos los pasos que nos plantea la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno Nacional, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.